hola me imagino que al ver squid game tú también te quedaste encantado con este personaje se vio lo sé dentro la curiosidad y ahora quieres saber más sobre esta hermosa actriz por eso en este vídeo te cuento 8 curiosidades de chong huyón número 1 chong huyón nació en corea del sur en junio del 1994 fue criada en myon mok don un pequeño vecindario en los suburbios de seúl número 2 juyón en el pasado pensaba que debería hacer para ganarme la vida o soy alta porque no intentar modelar entonces fue ahí cuando debutó en la semana de la moda de seúl a sus 16 años en 2012 asistió a un casting para participar en el programa show next top model de corea donde obtuvo el segundo puesto número 3 su popularidad como modelo se incrementó aún más cuando por un tiempo decidió llevar el cabello rojo y ese número 4 uno de los más grandes sueños de cuyón era convertirse en actriz profesional por lo tanto decidió mejorar su inglés y abrirse puertas en la industria comentó en una entrevista puse toda mi energía en practicar la actuación y vine a corea directamente desde nueva york para trabajar tuve que aprender el dialecto norcoreano para el papel número 5 jenny de blackpink y huyón siempre han sido buenas amigas se muestran apoyo mutuo y han compartido bastante tiempo juntas fuera de pantallas existen registros incluso de la presencia de huyón en los conciertos de blackpink jenny envió al set de squid game un camión con aperitivos como muestra de ánimo a su amiga número 6 su pareja es el actor lidon we desde el año 2016 número 7 luego de aparecer en la serie se ha visto un aumento masivo en su número de seguidores en instagram hoy cuenta con más de 9 millones de followers número 8 sus fanáticos han encontrado que tiene un parecido a felix de strike kids gracias por ver este vídeo si te gustó regálame un bonito like y suscríbete para ver más adiós